El Ebro La Virgen está dormida, no la quiere despertar Un carretero que viene cantando por el rabal Lleva en el toldo pintada, lleva en el toldo pintada Una Virgen de desfilar, con trigo de cinco viñas Viene de Sierra de Luna, y en los collarones lleva Campana, campana, campana las cinco mulas Beso de nieve y de cumbre, lleva el aire del moncayio Y las mulas van haciendo herida, herida, herida al empedrado Cruzando el puente de piedra, se oyó una brava canción En las torres, en la campana, en las torres, en la campana Están tocando a oración Dos besos traigo en los labios, pa' mi Virgen del desfilar Un hombre lo dio mi madre, un hombre lo dio mi madre El otro mi soledad El perro del carretero, juega con la mulatorra Es que sabe que han llegado, llegado, llegado Han llegado a Zaragoza El Ebro guarda silencio al pasar por el pilar La Virgen está dormida, dormida, dormida No la quiere despertar